El productor del artista del año y jefe de producciones presentó una carta notarial a Susan Ochoa por no cumplir el contrato que estaba previsto y firmado por la cantante peruana. No, solo se envió la carta notarial efectivamente como el proceso que es en cualquier artista, si es en Susan o cualquiera, se envió una carta notarial por el tema de cumplimiento del contrato, que es que se está retirando y que no vino a los que no vino a ensayar los días que tenía marcados. Luego de que Isela Balcarce el minimizar a Susan Ochoa en su programa, la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar, decidió retirarse y subir un video donde manifestaba los detalles de su decisión. En este video quiero dirigirme a todos, a todos mis seguidores, a todos que siempre me apoyan, me siguen, y creo que merecen unas explicaciones mías. Contarles que doy un paso al costado en el programa El Artista del Año. A mí lo que yo siempre quiero es que la gente hable con la verdad, o sea, porque yo me senté con su representante y él nunca me dio la cara mía acá a venir a decirme. Porque si tú renuncias, digamos, tú, cualquiera de los que estamos conversando como personas profesionales, te das cuenta que si vas a renunciar no lo haces de esa manera, ¿no? Si no vas y ves a la persona con la que te sentaste. Sin embargo, según GB Producciones, este video no dice la verdad, ya que ellos niegan cualquier acto en contra de Susan Ochoa en el programa. Por ello tienen pruebas que presentarán cuando se inicien los procesos. El esposo de Susan Ochoa ha manifestado que ella se encuentra en reposo por todo lo que está pasando. Las redes sociales apoyan mucho más a Susan Ochoa, sin embargo, nada está dicho. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.